What's up mis compadres, como están en este nuevo video Y hoy, hoy les traigo otro top Y lo más seguro te va a sorprender a ti Porque yo sé, el título te está sorprendiendo también Si, tus padres te han mentido, cabrón ¿Cómo es posible si mis papás son tan buenos y nunca me dicen mentiras? ¿Really? ¿Vamos a ir con eso? Nuestros papás nos han hecho mentiras desde momentos inolvidables Momentos que han cambiado hasta la historia de los países Bueno, tampoco tanto, pero han cambiado Por lo menos nuestra vida Así es, y por eso hoy te traje un top 7 Para que sepas que mentiras dicen tus padres Las inyecciones Esto es cuando vas al doctor Y sos demasiado pequeño todavía para entender esto Pero vas al doctor y tu mamá te dice Vamos por un helado Y al final nunca, carajo, vas por el maldito helado Nunca vas por el helado, sino vas por la inyección ¿Cuántas veces no hemos caído en ese truco ingrato? Y uno lo sospecha, todavía chiquito uno lo sospecha Es como, esto es raro, mi mamá no se comporta totalmente así Algo tramo, pero hay que aprovecharlo Porque de chiquita aprovechamos cualquier oportunidad para sacar ganancia Entonces vamos ahí a lo pendejo Y cuando andemos nos llevan al doctor Y estamos ahí sentados ya esperando la puta inyección Y sufriendo Y sufriendo de decir, la cagamos otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no nos dicen de una vez? Número 2 Esto obviamente es cuando se pierde tu mascota Así es, se pierde tu mascota O algo así Eso lo vemos usualmente en películas Pero sí pasa, sí pasa De, se perdió, pero no te preocupes hijo Va a volver El animalito conoce la casa Va a volver, no te preocupes Es una señal muy clara de que tu perrito se murió Literalmente se murió Pero sí, ese es el término de que se murió tu animalito Cuando te dicen, se perdió Padres, ¿por qué nos hacen creer de que tengamos la esperanza Que él volverá a nosotros? ¿Por qué? Ah, y este creo que es el más cliché El tercero es el chicle masticado Si comes chicle, no vas a poder comer bien Se te va a inflar la panza No vas a hacer popó durante como una semana Es como, no El chicle es como cualquier comida normal No lo tragamos Hace la gestión normal Y sale al ratito No es que se quede ahí pegado Porque no pasa nada Eso es pura mentira Niños, no se lo crean A sus papás de que el chicle Lo mastican Y se acarga ahí pegada la panza No, es mentira Eso salió al ratito cuando haga un popó El tal lo pensaré Esto usualmente Cuando pedimos una salida Horas antes O días O semanas antes Para que ellos sepan Que nosotros vamos a salir Y te dicen la frase Lo voy a pensar O lo pensaré Ahí te digo hijo Y uno sabe que cuando esta frase viene Es como Fuck No voy a salir Valió madres Mi plan de salir a chingar Valió Otra vez en mi casita Jugar No queda nada más que hacer Bueno Porque yo sé que a ti te ha caído mal Eso que tus papás te digan Que lo van a pensar A veces te dicen que sí Buena onda Te dicen que sí puede salir Hasta te dan dinero para salir Pero a veces no A veces te dicen No pensaré Te dicen al rato Ok, te daré permiso ¿Tienes dinero? Y uno como No, espera que me dieras Ah, bueno Entonces no puedes salir Ahí está Sin dinero no salís Y es como No Si esos Los pensaré son Son crueles Son crueles Te dejan un momento de la vida De incertidumbre De pensamiento De verga Saldré Esto creo que pasa más Con otros los jóvenes Pero también pasa con los papás De que déjame ver Un episodio más Cuando ellos están viendo Una serie que les encanta Una telenovela Ellos dicen Una Un episodio más Y cuando tú quieres ver El maldito Netflix No te dejan Y lo peor todo es que Uno fue el de la idea del Netflix No ellos Ellos ni les pasaba por la cabeza De hacer el Netflix Y uno Lo tiene que aguantar ahora Bueno, porque ellos pagan Obviamente Pero uno quiere ver También su serie Que tanto ha querido ver Uno ya solo puede ver Las series en la noche Cuando todos están dormidos Ah Y después preguntan ¿Por qué no levantamos tarde? Compártan el Netflix Compártanlo ¿Por qué? Para que no nos durmamos tarde Por favor Es algo que a nosotros nos urge Ver nuestro episodio Aunque sea uno Tenemos que ver Porque si no Nosotros vamos a estar despiertos Hasta la noche Hasta las dos de la madrugada Viendo una serie Número seis La de No estoy enojado Creo que a todos nos ha pasado eso Creo que a cada uno de nosotros Nos ha pasado esta frase La de Ven mijo No estoy enojado contigo No estoy enojado Tranquila Tranquila hijo Tranquila Entra 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 No te va a pasar nada No te va a pasar nada No te preocupes hijo No tengo nada atrás Ven Ven Hijo de tu puta madre Sos una mierda No servir pan y verga Cerote Solo sacas malas notas Hijo de la puta madre Sos una mierda ¿Por qué no te aborté? Cerote No me vengas con llorar Ni se te ocurra llorar Porque si te pego por algo Si te pego por algo Y no estoy enojada La frase célebre de los papás Cuando están súper enojados con uno Y ya sabes que tú Tú amigo mío Valiste verga La última Y la más hiriente Para ustedes Chicos O para los niños No existe Santa Así como lo han escuchado No existe Es un mito Es un mito Muy Muy Grande Que solo es para Mercadotecnia de la navidad Con lo cual es muy buena Mercadotecnia Gana mucho pistillo Pero si es una gran mentira Que nuestros papás nos dicen Desde hace mucho tiempo Ya no todos los grandes Los adolescentes Y ya los jóvenes sabemos Esta verdad Pero obviamente Hay que inculcárselas A nuestros hermanitos Para que sigan teniendo Un sueño muy bonito De creer en él Y que va a llegar un día Y va a bajar por la chimenea Como lo dicen las películas bonitas En navidad Así que cuando uno tiene hermanos Es como Ay Solo por ti pendejo Solo por ti voy a guardar el secreto Y no te joderé la vida Por ti Solo porque te quiero mucho No te voy a joder la vida Solo por ti Te lo prometo Ya cuando crees que Ya es como Ay pendejo Te lo creíste Todo este tiempo wey Sos un imbécil Hasta aquí el video La semana Si te gustó Por favor dale like Compártelo con todos tus amigos Con todo el mundo Mundialmente hablan tú Ponme en la cajita de comentarios Si alguna vez tus papás Te han dicho alguna de estas mentiras O si tienes más mentiras Que te han dicho Para poder hacer un próximo video De estas mentiras De los papás Nada más que decirles que Que pasen buena vibra señores Bye You'll be my prototype God who will do it right You got me hoping You'll change me Leave me lost and tied down You don't even try You're inattention Excites me You'll be my prototype God who will do it right